bienvenidos a su canal de economía y sociedad. Hoy vamos a revisar cómo votó eh el mexicano por edad, sexo e ingresos y también anunciar que ya eh Claudia Shema es la presidente electa ganó con cincuenta y nueve punto siete por ciento prácticamente sesenta por ciento y vamos a ver cómo cómo se comportó el votante hubieron filas gigantescas yo me hice entre cuatro y cinco horas eh porque no era una casilla me mandaron otra casilla eh muy saturadas las casillas pero logré votar también y lo importante era que había mucha gente fue pesado eh votar por tantas horas pero la satisfacción de que de que emitimos nuestro voto porque es un derecho constitucional y también una obligación como mexicanos. Entonces aquí lo vemos eh primero hombres y mujeres eh Shemban votó los hombres sesenta y dos por ciento diez por ciento para Maynes y veintiocho para Galvez. En el caso de las mujeres cincuenta y seis por ciento para Shemban doce para Maynes y treinta y uno para Galvez. Entonces como vemos aquí eh hubo un monto voto mayoritario tanto hombres y mujeres para Shemban y es que aquí cabe aclarar que en la campaña eh era el voto en cascada también era el voto para que se lograra tener mayoría ganar la presidencia y aparte ganar la cámara de diputados y senadores para poder llevar a cabo reformas constitucionales porque el presidente las mandaba y se las rechazaran de hecho eh desde que empecé el sexenio se formó un bloque opositor de eh toda la oposición a excepción del bloque que tiene Morena está en alianza o coalición con PT y Verde y todos los demás partidos estaban votando en contra y así le dijeron al presidente que que no le iban a pasar sus reformas entonces por eso el año pasado ya propone el plan C que es este voto en cascada que llegáramos el día de la elección y votar todo para Morena PT o Verde y por lo que estamos viendo eh ganó la cámara de diputados y la cámara de senadores logró el plan C eh inicialmente lo propuso el presidente López Obrador y en la campaña Claudia Sheinbaum también lo reafirmó que se votara eh para lograr el plan C muy bien ahora vamos por edades de dieciocho a veintinueve años el cincuenta siete por ciento es para Sheinbaum el veintiuno para Maynes y el veintidós para Xochitl Galvez de treinta a cuarenta y cuatro años sesenta por ciento para Claudia Sheinbaum doce para Maynes y veintiocho para Xochitl de cuarenta y cinco a cincuenta y nueve años cincuenta y ocho por ciento para Claudia Sheinbaum seis para Maynes y treinta y seis para Xochitl y de sesenta y más es sesenta y dos por ciento para Sheinbaum eh Maynes no no figuró y treinta y seis por ciento para Xochitl entonces vemos aquí eh Claudia Sheinbaum logró el voto más alto en sesenta y más y Xochitl lo logró en cuarenta y cinco a sesenta y más o sea tuvo un rango alto en esos dos y para Maynes de dieciocho a veintinueve años o sea los más jóvenes fueron los que estuvieron con 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 Maynes entonces aquí igual mayoritariamente el voto fue para Claudia Sheinbaum en todos los segmentos por aquí lo vemos por educación cómo está la votación según el nivel educativo eh a nivel básico lo gana Sheinbaum eh con eh sesenta y seis por ciento nueve por ciento para Maynes y veinticinco por ciento para Galvez de media superior media y media superior cincuenta y siete por ciento para Sheinbaum catorce para Maynes y veintiocho para Galvez y superior cuarenta y tres para Sheinbaum trece para Maynes y cuarenta y cuatro para Galvez donde sale más fuerte aquí Sheinbaum es eh en la básica educación básica en Maynes en el nivel medio superior y Galvez en el nivel superior entonces pero en todos todos los segmentos o casi todos los segmentos también se lo lleva Sheinbaum y aquí tenemos otra otra gráfica que que es de eh el ingreso esta es muy muy importante la del ingreso para ver según los ingresos cómo votó se hace muy importante esta esta parte dice menos de diez mil pesos sesenta y cinco por ciento para Claudia Sheinbaum once por ciento para Maynes y veinticuatro por ciento para Xochitl luego de diez a quince mil pesos es cincuenta y nueve por ciento para Sheinbaum quince por ciento para Maynes y veinticinco por ciento para Xochitl de quince a veinticinco mil pesos sesenta y dos por ciento para Sheinbaum ocho por ciento para Maynes y treinta por ciento para Xochitl luego de ingresos de veinticinco a cincuenta mil cincuenta y dos por ciento es para Sheinbaum nueve por ciento para Maynes y treinta y nueve por ciento para Xochitl y de cincuenta y más cincuenta por ciento es para Sheinbaum seis por ciento para Maynes y cuarenta y cuatro por ciento para Xochitl aquí donde captó más votos fue en el ingreso de menos de diez mil pesos y se entiende porque el salario mínimo es el que se ha venido beneficiando como dice la campaña de la cuatro T de Morena primero los pobres y si fue donde se mejoró más el salario mínimo y se entiende por qué porque es donde captó más más votos en los ingresos más bajos muy bien y ahora lo vemos por según la actividad económica que realiza cada persona ama de casa sesenta y cuatro por ciento Sheinbaum nueve por ciento Maynes y veintisiete por ciento Galvez el jubilado pensionado sesenta y tres por ciento Sheinbaum treinta y dos por ciento Galvez trabajador por cuenta propia sesenta y dos por ciento Sheinbaum diez por ciento Maynes y veintiocho por ciento Galvez campesino jornalero sesenta y dos por ciento Sheinbaum treinta y dos por ciento Galvez profesor o maestro sesenta y uno por ciento Sheinbaum diez por ciento Maynes veintinueve por ciento Galvez trabajador del sector privado cincuenta y nueve por ciento Sheinbaum catorce por ciento Maynes y veintisiete por ciento Galvez no sabe de los de los encuestados cincuenta y ocho por ciento Sheinbaum diez por ciento Maynes y veintisiete por ciento Galvez los estudiantes cincuenta y siete por ciento Sheinbaum veintitrés por ciento Maynes veinte por ciento Galvez trabajador en el gobierno cuarenta y ocho por ciento Sheinbaum dieciséis por ciento Maynes y treinta y seis por ciento Galvez profesionista independiente cuarenta y seis por ciento Sheinbaum once por ciento Maynes cuarenta y dos por ciento Galvez desempleado cuarenta y cuatro por ciento Sheinbaum doce por ciento Maynes cuarenta y cuatro por ciento Galvez y patrón empleador treinta y nueve por ciento Sheinbaum Maynes diecinue por ciento y cuarenta y uno por ciento Galvez entonces las amas de casa en esta tabla vemos que son los que más apoyaron amas de casa trabajadores jubilados trabajadores por cuenta propia campesinos profesores son los que más apoyaron a Sheinbaum y el en el único que salió más alto el voto a favor de de la candidata Galvez fue en patrón o empleador entonces muy buena muy buena esta información y sobre todo lo más importante es ver como como independientemente de del ingreso como lo vemos aquí hasta el de cincuenta y más el cincuenta por ciento estuvo a favor de Claudia Sheinbaum entonces es es algo bueno ya que lo que nos dice pues que el que tiene el que tiene buenos ingresos quiere que también los de los de menos diez mil de diez a quince mil los de rangos de ingreso más bajos mejoren su calidad de vida recibiendo mejor remuneración porque el plan de como dice este Claudia Sheinbaum el segundo piso de de la cuatro T pues es seguir mejorando los los ingresos los salarios mínimos y lo que se notó que entre más se mejoraba el salario mínimo también le iba mejor las empresas grandes los bancos tienen crecimiento récord es de los años que mejor les ha ido ha sido en este sexenio entonces les fue muy bien tanto tanto al del ingreso más bajo que era dos mil quinientos el salario mínimo y ahorita está en siete mil quinientos como los banqueros que son de los grupos más poderosos de México y del mundo tuvieron sus ganancias más altas en la historia de México muy bien bueno un placer haber estado con ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el próximo vídeo